Hola que tal amigos de Hogar TV, hoy aquí en Sabor en Casa les traigo una receta deliciosa pero además saludable, muchos conocemos los smoothies pero no lo sabemos preparar en casa así que hoy voy a preparar un smoothie de chocolate y banano y para eso necesitamos yogur griego, 150 gramos, chocolate en polvo, dos bananos, fresas para decorar, un cuarto de leche y salsa de chocolate. Como les dije inicialmente los smoothies son sencillos y fáciles de preparar en sus casas y para esto vamos a necesitar la licuadora, vamos a agregar nuestro yogur griego que tiene altos índices de proteína, además que son muy saludables. Necesitamos tres cucharadas grandes de chocolate en polvo o en estos casos seis porque estoy utilizando una pequeña. Agregamos un cuarto de leche, ustedes pueden utilizar en su casa leche de almendras o leche de soya, ya va en sus preferencias y vamos a agregar dos bananos. Este smoothie, además de ser tan delicioso, es buenísimo para el estado de ánimo de las personas porque ustedes saben que el chocolate o el cacao pues es muy bueno para el estado de ánimo de las personas, el estrés, igualmente lo que es el banano. Los smoothies se caracterizan por ser batidos espesos de fruta, vamos a agregarlo acá, de trozos de fruta o de verduras. Ahora nosotros vamos a llevar esto a la licuadora y lo vamos a dejar alrededor de 40 segundos. Lo importante es que utilicemos una velocidad baja para que todos los ingredientes se mezclen muy bien. Y está listo para servir. Si ustedes quieren que sea mucho más refrescante pueden agregar hielo o pueden agregar la leche fría. Para decorar vamos a utilizar dos fresas. De esta manera. Y vamos ahora agregar un poco de salsa de chocolate. Esto le da muchísimo más sabor a nuestro smoothie. Ya va en gustos. Y por último ponemos nuestra fresa al otro costado. Así que ustedes pueden disfrutar de un delicioso smoothie en su casa. Así que nos vemos en un próximo programa aquí en Hogar TV. Chau. 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 Chau.